Señor director, coloque lo que pasó en San Francisco de Macorís. La trifulca en San Francisco de Macorís, con la entrega de la tarjeta Superate. Ay, sí, sí, sí. Las vejaciones a esos envejecientes, a esas viejitas que ya no se pueden valer. ¿Cómo las están maltratando? Mire, creíamos que eso era cosa del pasado con Leonel. ¿Por qué llegó el cambio? Gloria Reyes, si tú respetas a este pueblo, renuncia incapaz, inecta. ¿Cuál es tu padrino, Gloria Reyes? ¿Quién fue que repartió la piñata ahí? Supérate. Gloria Reyes fue que le cayó a Pablo a la piñata que estaba en el medio, que yo vi que estaba como recogiendo algo ahí. Mire, 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 mire qué desorden. Desde las 3 de la mañana estaba esa gente ahí. ¡Déle volumen, déle volumen! ¿Qué es lo que recogen ahí? ¿Qué es lo que recogen ahí? ¿De qué hora está usted aquí? ¿De qué hora está usted aquí? De las 4 de la mañana. De las 4 de la mañana. Y la gente está en el lado de aquí. Cuando se mueve yo, ellos se impugnaron y entraron a lo que ellos quisieron. Es una bomba. Ah, pero fue una lágrima que dejaron caer ahí. Pero ¿dónde están viejitos? Parados desde las 3 de la mañana. Desde las 3 de la mañana. Eso se le criticó a Lionel con las benditas cajas. En fin de año. Hicieron una feria con eso, los medios. Y criticando y el PRM arriba de todo el mundo. Y le dimos la razón en ese momento. Pero ahora, Gloria Reyes, y está sucediendo. Estuve hace 3 sábados en Los Pepines. Jugando en la mañana. Y nos sacaron de la cancha porque iban a entregar las tarjetas. Sin propio aviso. Hermano. 3, 4, 5 horas. Eso viejito de 75, viejita de 80 años. En una fila, 5 horas. ¿Eh? Que vienen de un campo encaramado por ahí. Y algunas veces tienen que venir 2 y 3 veces. Para ese desorden. Y la policía y la guardia tirándole bombas lacrimógenas. Hombre. Gloria, renuncia. Ten dignidad. Respeta tu apellido. Y tu procedencia. Habla. Hola. Buenas tardes. ¿Qué dice el mejor equipo? De la televisión dominicana a esta hora. Aquí estamos. Los opinadores. Toque de queda. Llégalos. David y José. Cada político se monta en una estrategia para poder llegar a la meta que se propone. Claro. Si nos damos o si nos remontamos al pasado reciente, vemos que Pedro Botello, a través del 30% de la AFP, pudo mantener su curul, pudo mantener la curul en su provincia, en su pueblo. Vimos también a Ramón Rogelio Jenao, que defendiendo las situaciones de Loma Miranda y que no fueran invadidas ni saqueadas, pues hoy también es senador. Un político como Hito Bisonó, que creó una fórmula. Esa formulita lo benefició con un cargo de ministro de Industria y Comercio. Y la pregunta mía, obligada, José, y Faride, ¿cuál era el discurso de Faride Raful para poder hoy ser senadora de la República Dominicana? Los préstamos. Oh, los préstamos. Y ¿cuál es el porcentaje de préstamos que ha hecho el gobierno del PRM durante estos tres años? 10 mil millones por año. ¡Huascal Piñeiro! ¡Huascal Piñeiro! ¡Huascal Piñeiro! ¡Huascal Piñeiro! ¿Creías que te iba a ir el blanco? Entonces me gustaría que tú me digas si parece ser que hubo relevo entre el PRM y el PLD. Son más de lo mismo. Porque ahora veo a un Iván Lorezo interpelar hasta la madre de los tomates con tu y sus raíces cuando en el PLD no hizo ninguna.